Buenos días a todos. Aunque no he podido acudir a la presentación de la campaña, sí quería enviaros un mensaje. Entre todos, grano a grano, podemos hacer un gran montón que ayude a la gente de Mali y de Níger. Todos juntos por el derecho a la alimentación y contra el hambre.